Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno como sabemos el mítico taxi de Londres ya tiene una versión camper o casa rodante como quieran decirle y bueno como sabemos los originales y legendarios taxis que transitan por la capital de Reino Unido ya tienen una versión tipo furgoneta camper o autocaravana o casa rodante como quieran decirle para disfrutar de unas completas vacaciones en Europa y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos este mítico el mítico taxi inglés se transforma ahora en un en una casa rodante 100% eléctrica según confirmó la propia automotriz LEBC en un comunicado la cual como sabemos es subsidiaria de la China Geely bueno llamada e camper por ahora no no existe mucha información sobre 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 este proyecto aún que sin embargo parece ser bastante avanzado bueno como se aprecia en los teasers aportado por esta marca automotriz se respeta la estética del modelo original que se caracteriza por una por una excelente habitabilidad y capacidad de carga cualidades ideales para para una máquina que se utilice para ir de vacaciones bueno como sabemos esta empresa fabricante de los famosos taxis de la capital británica o sea la marca LSB que como sabemos es filial como yo ya le dije filial de la China Geely ya confirmó la producción de la e camper como denomina a este coche en asociación con Well House Lizur las primeras entregas se van a realizar a finales de este mismo presente año 2021 con un precio de 73 mil euros algo así como 71 millones de pesos chilenos de hecho ya se puede reservar mediante internet por por la página web oficial de esta marca automotriz y bueno como sabemos esta basa esta basa esta camper está basada en el BN5 como sabemos esta furgoneta tipo casarrodante no es en realidad totalmente eléctrica dada que su autonomía cero emisiones tiene como autonomía cero emisiones de 100 kilómetros 98 la cifra oficial que se amplía gracias a un sistema de autonomía extendida incluyendo un motor incluyendo un motor de combustión es decir es híbrida es híbrida enchufable dado que no solamente tiene motores eléctricos también tiene un motor de combustión es decir es de de profusión mixta y bueno hasta los 800 no 489 por ahora LSB no LSB nos dio más detalles al respecto sobre esta configuración bueno en la sección interior en la sección interior existe una cocina eléctrica integrada en un habitáculo que se caracteriza por su modularidad y capacidad para cuatro ocupantes y bueno el techo se eleva para proporcionar un espacio extra donde cabe un colchón doble la zona central posee una mesa abatible así como un asiento corrido tipo plegable que se convierte en una segunda cama los asientos frontales se giran en 180 grados y la segunda fila se puede desplazar de manera longitudinal para crear una pequeña zona de estar el acceso a través de una puerta corredora facilita entrar y salir del coche bueno desde la marca desde la marca LSB conformaron no conformaron que la posibilidad de personalización serán amplias con multitud de acabados para escoger así como también llamativos colores para lo que es la carrocería y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao